¿Qué pasa con Cerro? Después de mucho tiempo creo que Rubio Ñu ganó la olla y para nosotros son tres puntos importantes, feliz por la victoria, pero no deja de ser tres puntos que lo necesitábamos para ir perfilándonos de la mejor manera la culminación de este torneo, pero para nada somos superiores a Cerro, Cerro es un equipazo, un equipo grande. Ganaron 0-4 para mí es lo mismo, nosotros no creemos más de lo que somos por meterle cuatro goles a Cerro, sigo sosteniendo que Cerro es uno de los mejores equipos del fútbol paraguayo, hoy no estuvo en su día, nosotros sí. Cerro es un equipo grande.